En 2021 fue la cuarta final de América de Lionel Messi, las tres anteriores las perdió 3 a 0 ante Brasil en 2007 cuando tenía 20 años y dos seguidas 2015 y 2016 contra Chile ambas por penales y tras esas derrotas anunció su retiro de la selección. Pasaron dos meses y dio marcha atrás, su revancha llegó 5 años después ante Brasil, su clásico rival y en el Maracaná. Tras el pitazo final se inmortalizó esta imagen del capitán albiceleste ya con 34 años. La anterior Copa de Argentina fue alcanzada en Ecuador 1993, pasaron 28 años para ganarla nuevamente. Ese triunfo rompió una excelente racha de los brasileños en la historia de esta competencia, fue la primera vez que perdieron la final de una copa organizada por ellos. Las cinco anteriores las ganaron. Los dirigidos por Lionel Scaloni se ponen en la cima de los campeones de la Copa América junto a Uruguay con 15 títulos. Para Messi será la última, volverá a disputarla con la mayoría de los jugadores con los que consiguió la corona en 2021. ¿Será bicampeón? En su grupo enfrentarán a Canadá, Perú y nuevamente Chile. ¡Gracias!